Oye lo que viene, el magazine Zuliano Realzando nuestra guaracha a los Zulianos El magazine Zuliano Con Germán Ferrer, oye, ¿qué dice mi hermano? El magazine Zuliano El mejor programa de televisión, te lo digo yo El magazine Zuliano Aquí se enaltece la Zulianidad Y nuestra identidad El magazine Zuliano Toda la música nacida en el Zulian El magazine Zuliano ¡Sí! Amigos, bienvenidos al magazine Zuliano Siempre resaltando nuestros valores, talentos, personajes En el día de hoy, muy contentos Porque vamos a estar con un señor locutor Con un señor de los medios de comunicación del estado Zulia De esos locutores añejos Pero se conserva y se mantiene trabajando todavía en la radio Zuliana Es el caso de Jesús Javier González Hermano, bienvenido Y es un honor estar aquí en tu residencia Para esta entrevista con el magazine Zuliano Bienvenido a tu casa Y a ustedes, bienvenidos A esta que también es su casa Que con mucho cariño comparto Con esta gran audiencia del magazine Zuliano Y feliz de que tú le estés dedicando Todos estos días Un espacio a los hombres Que de alguna u otra manera Nos hemos esforzado por darle un puesto importante Un sitial de privilegio A la radio del Zulia Y a la radio en todo el país Así es, porque es importante Conocer ese trayecto Esa trayectoria de años De personas como Jesús Javier Que empezaste hace muchísimos años Y eres animador Eres locutor Eres profesor Inclusive porque das Dictas cursos Para los muchachos jóvenes Que quieren incursionar en la radio Y bueno Has pasado y has conocido tanta gente Y anécdotas que tienes de la radio ¿No? Bueno, me inicié muy jovencito A los 19 años Hice el curso de locución Un 13 de noviembre De 1982 Y al otro día cumplí a 19 años Tengo más de 32, 33 años En el medio A los meses Me fui a la universidad Y tomé el deseo de ser periodista Licenciado en Comunicación Social Menos en Periodismo Audiovisual La primera emisora donde trabajé Fue Radio Mara Cuando decíamos En ese tiempo Desde el paraíso Su paraíso musical Una emisora con clase Para todas las clases Cuando era de los gobeas De los gobeas, sí La nena gobea El guaro gobea Y vi todavía el papá de ellos Y en Doctor Portillo Que daba Radio Mara Bueno, ahí comencé Lo demás ya es historia Trabajé en varias emisoras En AM Trabajé en Radio Popular Con Humberto García Que hoy vive en Miami Inauguré la etapa De Radio Difusión En FM Con Fabulosa Y mi director Mi productor Fue tu gran amigo Nuestro gran amigo Danilo Bautista De manera pues Que el paseo Por tantas estaciones del sur Ha sido muy grande Satisfacción He aprendido De cada una de esas etapas De mi carrera Y bueno Y sigo adelante Ahora enseñando A las nuevas generaciones Y eso me llena De mucha alegría Porque siempre he dicho Que el futuro de la radio Para que la radio se mantenga Es si mantenemos vivos Nuevos talentos Hay que enseñarlos Hay que prepararlos Y aprender todos los días Así es Como en todo Como en la gaita solidiana Como en Que hay que mantener Y que hay que generar Esa Digamos Esa generación de relevo Pero en el caso tuyo Jesús Siempre ha sido la pasión En la radio No te ha gustado la televisión Fíjate que cuando yo comencé Yo decía que no iba a trabajar En la radio Desde jovencito Lo primero que hice Fue obtener el título de locutor Me ayudó mucho Erasto Trujillo Urdaneta Erasto Trujillo El curso se hizo Con Gerardo Pozo Lo patrocinó El sindicato de radio Y televisión Del estado de Zulia Y me apoyó mucho Desde un primer momento Erasto Trujillo Urdaneta Me saludo para él Que Dios le dé Le dé mucha vida Yo te quiero hacer una pregunta En cuanto a esto Jesús Porque ahora vemos Como hay tantas emisoras ¿Verdad? En Zulia Comerciales Y emisoras Alternativas O comunitarias Que se llaman Y vemos como Cualquier persona Puede agarrar un micrófono Y hacer un programa de radio ¿No? Tú te hiciste Ese Digamos ese curso Con Erasto Trujillo Con gente ligada Con Gerardo Pozo Ahora Con Gerardo Pozo Profesionales Hace más de 33 años Y todavía Son gente Que está todavía trabajando Erasto Se mantiene trabajando Igual que Gerardo Pozo Pero ahora Tú que estás dictando Curso ¿Cuál es la diferencia De esos tiempos La seriedad Con los de estos tiempos? Bueno Hoy día Hay más posibilidades De hacer radio Lo que yo sí veo Es que la preparación Es menor Cualquiera puede Tomar un micrófono Enviar mensajes Entretener No me opongo a eso Pero en mis tiempos Era más exigente Trabajar en la radio Hoy con la llamada Democratización Del espectro radiofónico Hay más posibilidades De que los nuevos talentos Incursionen en el medio Pero sin una preparación previa Es decir Antes había más exigencia Que ahora Cualquiera puede trabajar en radio Solo se le exige Que la parte comercial La grabe un profesional Una persona titular Es decir Que tenga el título del ocultor Quiere decir que para poder Hablar en la radio Y promocionar un producto De manera comercial Tiene que tener su certificado Del ocultor Para que todas las personas Es ley Hasta ahora Que yo sepa Es ley Pero vemos como eso no sucede Hay gente que lee Cuñas Sé mucho Mucha gente No sabía Bueno A lo mejor Buscando ese objetivo Se han aprovechado de ello Muchas personas Cuando yo me inicié Me hice licenciado En comunicación social Porque yo recuerdo Que en esa época Había una guerra Entre los locutores Y los periodistas Es decir Los locutores decían Un periodista no puede leer cuñas Y los periodistas decían Un locutor no puede entrevistar Porque no era periodista Entonces yo dije No Yo voy a hacerme licenciado En comunicación social Me incurio en salud Me hice También periodista Lo que pasa es que me he desarrollado Más en el mundo de la publicidad En el mundo del espectáculo Porque comencé como animador De espectáculo Pero yo jamás pensé Que iba a incursionar En la radio Y que después iba a tener el éxito Gracias al apoyo Del público Y siempre le digo A mis oyentes Que estoy Hasta que ustedes quieran Así es Bueno Conversando hoy Con Jesús Javier González Toda la institución De la radio En el Zulia Vamos a hacer una pequeña pausa Y ya regresamos Con más del magazine Te brindo un cafecito Mientras vamos Y regresamos Eso es Seguimos En vivo Y en directo Para toda Venezuela Radio Leti En Caracas Nuestra página web www.sabor106.com La producción general De Ramón Bolívar Jr. Les habla Les anima Jesús Javier González En Maracaibo Estado Zulia Gracias por la sintonía Y el cariño Que lo sienta Toda Venezuela Con sus aplausos Con su aprecio Y emoción Hoy Día del Reitero El Magazine Zuliano 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 Bienvenidos Con esa alegría Con ese entusiasmo Con esos aplausos Iniciamos en Sabor 106 La temporada gaitera 2011 Esta es la casa de los gaiteros Ya se escuchan los burros La tambora El entusiasmo Señoras y señores amigos oyentes Les habla Jesús Javier González Es un gran placer Es emocionante Una pasión Acompañarles en esta transmisión Que tiene tres motivos fundamentales Uno La celebración de los 60 años De este legendario escenario Bueno aunque el entrevistador es el Le doy la bienvenida a esta segunda parte El Magazine Zuliano Con Germán Ferrer Y Jesús Javier González Quien es de verdad Uno de esos locutores Que le pone más cariño a la radio Zuliana Que le pone más entusiasmo Porque hemos compartido con el cabina Bueno inclusive Jesús También aquí en el Magazine Participaste en un comercial Si La de los lentes La óptica Me lo ha comentado Pero tu hablabas mucho De la emoción De la pasión En radio como en todo Hay que ponerle pasión La pasión es una empatía Es una emoción Transmitir Yo si tengo algún problema O estoy de mal humor No voy a hacer el programa de radio Sabor Vallenato Que ha tenido mucho éxito De unos años para acá Porque le dimos Como me dijo ayer El Pollo Isra y Ray Romero Le dimos clase Le dimos elegancia Y le dimos etiqueta Al Vallenato Y bueno La radio Y así se lo digo a mis alumnos Hay que ponerle emoción Pasión Hay que vivirla Desde todo punto de vista Si vamos a arrancar un programa No lo vamos a arrancar Tan Tan bajito Tenemos que Ponerle esa alegría Ese entusiasmo Y eso lo percibe El oyente Porque Lo que Mucha gente no sabe Es que A lo mejor Los oyentes Tienen también Aspectos por mejorar O problemas O tienen angustia O cosas que resolver Y nosotros Tenemos la misión De acompañarles De entretenerles Porque la personalidad De la radio Radica en el oído Así es En la voz Definitivamente Y es lo que vemos Cada vez Tenemos que darle fuerza Que te escuchamos En televisión Tenemos dos aspectos Allí La imagen Y el audio Pero Por eso La radio Es el medio De difusión masiva Que acompaña Que entretiene Y que jamás Perderá vigencia Importante Porque está Viene Esto Dicho De Jesús Javier González Una persona Con más de 30 años En el medio Y conocedor Y Como el primer día Me siento como el primer día Aunque Sin pelo Pero Ah bueno Van a ver Unas fotos Por allí Saque del armario Unas cuantas fotos Para que se rían bastante Que ya las deben haber visto Algunas Así es Bien Y te digo algo Haciendo vallenato Y sabemos La pasión Que le pones A la gaita zuliana Que le pones A todo lo que son Los ritmos del zulia Pero por qué hacer Vallenato Bueno En una circunstancia De mi vida Hace 14 años Me retiré De una estación Y quedé sin trabajo ¿De qué estación? De Sierra 99.1 Se fue Humberto García A la ciudad de Miami Entonces Tenía poco trabajo Y se presentó Una oportunidad En Sabor 106 La oportunidad Me la dio Ramón Bolívar Jr Él me hizo una pregunta ¿Qué te parece Si hacemos vallenato? Porque yo venía A hacer un programa También de televisión Llamado Fiesta Regional Por Televisa Entonces Él me dijo ¿Te gustaría hacer Un programa vallenato? Bueno Déjame consultar Con los ejecutivos En la emisora Con los directivos Hubo alguna oposición Porque imagínate Jesús Javier Con mucha clase Ese estilo Hacer vallenato Y bueno Y ese estilo Esa clase Que ellos decían Que a lo mejor No podía entrar En un programa Vallenato Pegó Se quedó Y hasta el sol de hoy Tengo 14 años Haciendo Sabor Vallenato Siempre en primer lugar De Sintra Así Sabor Vallenato Es un género universal Y hablando de esa clase Que le colocas Y esa Te vimos en Tarima En varias oportunidades Porque era lo que te gustaba Siempre me ha gustado La animación Nunca la he dejado La he bajado un poco Porque creo también Que la he bajado En el sentido de intensidad Porque hay gente nueva Yo soy un amante De las nuevas generaciones No es que yo me vaya A retirar de las radios Todavía tengo mucho Que dar Hasta que Dios Quiera Le pido solo Al divino creador Que me dé vida y salud Pero me gusta mucho Ver nuevos talentos Sí, pero la pregunta es Acerca de Presentar eventos masivos Como los que presentabas En distintos hoteles De aquí de Maracaibo O eventos públicos Bueno Hubo una época interesante La de los años 80 Grandes estrellas Fue una época De mucho auge Era otro país Económicamente Los contratos Eran casi todos Los fines de semana El país se movía mucho Al ritmo De la producción nacional Habían dos sellos disqueros Importantes Sonográficas Sonorrock Ben Que movían a los artistas Nacionales Y también le daba pie A que los artistas De cada región Se proyectaran Por aquello de La compensación O si un artista nacional Se presentaba Un artista local También se presentaba Entonces el animador Entraba allí Porque si venía Un animador de afuera Entonces te contrataban Un animador local O si no venía Un animador de afuera Bueno Te le daban prioridad Al animador del momento O sea Era una actividad Permanente De espectáculos En la ciudad Que no creo que vuelva A Venezuela Ojalá Y si regrese Estamos conversando Con Jesús Javier González Aquí en el Magazine Zuliano Todo un espectáculo Dentro de la radio Vamos a ¿Cómo enviaría Jesús Javier A comerciales En este momento? Bueno Estamos en mi casa Que es su casa Y ya regresamos Con más Del Magazine Zuliano Amigos Amigos Les habla Ramón Bolívar Junior Desde el programa ¿Qué tiempos aquellos? Y quiero invitarlos A que sigan en sintonía De este canal Y de este tremendo programa El Magazine Zuliano Con mi amigo Germán Ferrer El Magazine Zuliano 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 José Pepe Pepe, yo no soy Pepe Yo tampoco soy José Dale pues Bien, de nuevo en el Magazine Zuliano Amigos En compañía de Jesús Javier González Es verdad que nos agrada Bueno, y mientras ustedes estaban En la pausa Invité a Piquito Germán A un paseo por el jardín Sí, me estaba presentando a su casa La Palma Real La datilé ¿Te gustan mucho las plantas? ¿Te gustan mucho los barrios? Sí, me relajo mucho Mi casa es mi centro de relajación Y lo disfruto bastante Si supieras Yo escucho radio en la calle En el carro propuesto En el taxi En el bus En el microbus Quizás mucha gente pensara Que en mi casa escucho los programas Cuando me dice algún alumno Cuando un colega me dice Mira, escúchame tal día Que voy a deshacer un programa especial Voy a hacer una producción Sí me dedico a eso Pero me gusta más en casa Escuchar música del recuerdo Escuchar música instrumental Y ver el magazine Todas las noches obligado Antes de acostarme Veo el magazine ¿Te gustó el jardín? Es impresionante el jardín Pero yo, así como te gusta esto Yo también pregunto ¿A quién admira dentro de la locución Y dentro del mundo La radio y la televisión Jesús Javier? Bueno, dentro del mundo De la televisión Admiro mucho Amador Bendayán Que ya se fue Al Musiula Cabalerín Que ya se fue Y a Reni Otolini Y por supuesto Que está latente Gilberto Correa Que es una referencia Importante Dentro de la televisión Ahora de la radio En el sur Hay tres grandes voces Que me gustan mucho Rómulo Enrique Semprón Wanger Castillo Finol Y Danilo Bautista Tres grandes ligas De la radio Así es Tres personajes Que han pasado Nefriado por aquí Por el magazine Zuliano La elocuencia De Rómulo Enrique Semprón La versatilidad De Wanger Castillo Finol Y lo comercial De gran amigo Danilo Bautista Así es Son únicos Son tres locutores Que han sembrado Y han dejado Una historia Dentro de la radio Y todavía siguen trabajando Y siguen funcionando Y tienen mejor voz Que hace 30 o 40 años Así es correcto Eso es correcto Y anécdotas Así que puede contar Jesús Javier Bueno imagínate Con Alfredo Sadel Lo presenté En los 50 años En Radio Popular Y estaba muy nervioso Fue mi debut Prácticamente En la Hablando de la fonoplatea En la fonoplatea Donde te hemos visto Muchísimas veces Yo le dije Alfredo Mira estoy tan nervioso Tranquilo Y sucedió un problema En el escenario Y él me dijo Mira estoy ahora Más nervioso que tú Que me he paseado Por los mejores escenarios Del mundo Otra anécdota Fue cuando debuté En la entrega Del premio Sol De Venezuela La primera vez Que vino Miss Universo Irene Saez Eso fue por coincidencia Porque Yo pedí una oportunidad Se la pedí a Demóstenes Que me diera una oportunidad En ese show Y el show Se retrasó tanto Que Demóstenes Había firmado un contrato En otra parte Y me dijo Te entrego el micrófono Te quedas aquí Y después Lo demás fue historia Me lucí tanto Me lucí tanto en ese show Con esas grandes figuras Que vinieron Recuerdo que hasta el traje Era prestado En esa época Y lo demás Es historia Artística La vivencia La radio La vivencia El espectáculo Es tan importante Por eso A veces nos ven muy felices Muy alegres Muy relajados Es que esa es la radio Esa es la radio La televisión El espectáculo Es vivir Permanentemente De los recuerdos Y después Transmitírselos A sus hijos A sus nietos Eso es correcto Y aunque no hay Leche No hay azúcar No hay nada Siempre vemos a Jesús Javier Con una sonrisa Al menos aquí siempre hay café Así es El néctar negro de los dioses Es el café Correcto El café es algo Que a nadie le puede faltar Pero siempre tenemos Con esa sonrisa Con ese buen carácter Con ese buen Porque Los objetivos Los he logrado Hay muchos todavía Por hacer Estás muy orgulloso De esta residencia De mi casa De mis logros De mis hijos Tres profesionales Tengo una nieta Y lo que viene Me reinvento Todos los días Y para ustedes Que si se levantan Frustrados Si se levantan De mal humor Para tener éxito Hay que reinventarse Todos los días Hay que mirarse Al espejo Todos los días Tempranito Y hablar con el espejo Y si lo llaman Loco No importa Ríase de usted mismo Pero viva el hoy Porque el mañana No se sabe Eso es importante Yo quisiera que Hay mucha gente Que está viendo Que quiere de pronto Hacer cursos de locución Primero Que deje el teléfono Y segundo Que les des tres consejos Aquí al aire A esos jóvenes Que quieren ser locutores De la república O que quieran estar Acompañándote En esos cursos de locución Bueno Que llamen a Sabor 106 797 1455 Repito Repito 797 1455 Sabor 106 Lunes a viernes 10 de la mañana Los atienden Y un consejo Para los que quieran Ser locutor Primero Que esto no es un hobby Esto no es un pasatiempo Que si de verdad Creemos en el medio Y queremos ser buenos locutores Debemos prepararnos Debemos ponerle pasión Emoción Y dar el ejemplo Dar el ejemplo Levantar una familia Construir una casa Tener proyectos Es un negocio Que da para eso Si nos disciplinamos Si nos organizamos Tomemos esta carrera Muy en serio Y ahora todas las voces Son bienvenidas Antes les decían a uno Hace 50, 60 años Oye tú tienes buena voz Para ser locutor Ya no verdad Si se educan Las buenas voces A lo mejor una voz Como la tuya Como la mía Puede vender más Que la de una Como la tuya Como la mía Cualquiera Pero como la tuya No, no, no Todas las voces Son bienvenidas Si venden Si le ponen emoción Si se educan Logran el objetivo Así es Bien ya llegando al final Del Magazine Soliano Por el día de hoy Estamos contentos Bueno gracias por venir a mi casa Jesús Javier González Este es un personaje De verdad que se lo digo Un personaje De la radio Y de los medios de comunicación Del Zulia Es un amigo A quien pueden buscar En cualquier momento Ah otra cosa Rapidito Nunca se creen estrellas Es decir Consultenle a cualquier persona Cuando yo salgo del programa Yo le pregunto Al que me brinda el café A la señora que barre ¿Cómo quedó el programa? ¿Le gustó? ¿No le gustó? Eso es importante Para un locutor Entonces la humildad La humildad y la sencillez Que es de corazón Porque a veces se malinterpreta Hay gente que cree Que ser humilde Es estar como un zaparastroso No, no De corazón Si uno trabaja Si uno gana dinero Es para surgir Para mantenerse Y vivir medianamente bien Sí Hay que ser felices Nos vamos Me están haciendo más señas Que en Así El bifo mayor Será hasta una nueva oportunidad En el Magazine Soliano Gracias por venir a mi casa ¡Gracias!